Nos encontramos en el Consejo Deliberante, en este caso con el artista Juan Ferrarini que está exponiendo aquí. Bueno, Juan, bienvenido, sabemos que acabas de llegar de Bariloche. Queremos conocerte un poquito, contanos un poquito cómo es tu acercamiento a la pintura. En realidad yo pinto hace bastante y desde chico tenía necesidad de dibujar, pintar y desde la familia como que incentivaron mucho a eso y me empezaron a mandar a lugares para seguir aprendiendo. En el secundario y después en la facultad, digamos. ¿Qué es lo que estudiaste, Juan? Artes Plásticas. Me recibí de escultor, profesor de escultura, hice la par también pintura, así que de todo un poco y previo a eso hice en el medio entre el secundario y la facultad carrera de animación en Avellaneda, así que también tengo conocimientos por ahí de lo que es el dibujo animado, caricaturas, etc. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Por ahora estoy en una etapa de la pintura. Estoy tratando de volver a la escultura porque es algo que siempre me gustó. A la talla, en madera, a modelar, a hacer algo después, a incursionar lo que es el metal también. En este momento estamos, bueno, detrás tuya una pintura tuya muy colorida y un montón de pinturas más que la gente pueda acercarse aquí al Consejo Deliberante a conocerlas. Contame un poquito en qué te inspirás para pintar. Bueno, me pasó que yo hace cinco años que estoy viviendo en Bariloche casi y me gusta mucho más dibujar lo que es la figura humana. Uso la figura humana como metáfora, sobre todo la figura humana femenina, porque me atraen las formas más sensuales, digamos. Pero ni bien llegué acá me deslumbró el tema del paisaje, los momentos del día, las estaciones y como que eso me inspiró a hacer tú una serie de paisajes grandes y después otras obras más chiquititas que son como registros rápidos de las veces que hago salidas a algún sendero, a algún lago. Llevo conmigo libretas y acuarelas y ahí hago como un registro rápido de lo que me gusta de ese momento. O sea que te dedicás plenamente a la pintura y a la escultura. Sí, 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 sí. Aparte de dar clases en mi casa y trabajar en escuelas públicas. Contanos, Juan, ¿quiénes son tus pintores así más favoritos, los que más te gustan? En los pintores hay un montón por diferentes formas, diferentes influencias. Hay Van Gogh, me gusta muchísimo, los impresionistas, bueno, Miguel Ángel, Da Vinci. Y en la escultura tengo así como tres hitos o personas que me influenciaron mucho, que es Miguel Ángel, Rodin y Henry Moore, más acá cerca del siglo XX. ¿Cuál sería tu estilo si te tenés que describir a vos mismo? Y básicamente figurativo. Después trato de me echar con algo de abstracción, pero básicamente figurativo. Me gusta la figura humana, como te decía. Y ahora estoy con el tema de paisajes. Contame, Juan, ¿cómo es que llegás aquí? Vos estás viviendo en Bariloche hace cinco años. ¿Cómo es que llegás a exponer aquí al Consejo Deliberante? En realidad yo ni bien llegué a Bariloche, me contacté con un circuito de arte que se llama Club del Arte Argentino y hace ya cuatro años que estoy y somos un grupo de artistas de acá de Villa Langostura, de Bariloche, de San Martín de los Andes, que exponemos en lugares turísticos o de gran afluencia de público. Entonces, este es uno de los lugares que forman parte del circuito y soy el primero que expone acá. Así que agradecidos al lugar también. Bueno, Juan, ¿y de aquí en más? ¿Cuáles son las exposiciones que vas a hacer? Y por este año, en realidad, me voy a dedicar a producir una serie de dibujos que estoy trabajando que trata sobre el tema de raíces e influencias que yo tuve. Y lo voy a exponer el año que viene recién. Así que este año, básicamente, me voy a dedicar a producir. Bueno, ¿estás contento de la repercusión que tuvieron tus cuadros acá? Sí, la verdad que sí. Contento, aparte de esto, aparte de cómo fue creciendo el circuito que se llama Club del Arte al que pertenezco y personalmente a mi producción. Yo siempre comparo de que cuando vivía en La Plata no producía tanto como estoy produciendo acá. No sé si tiene que ver el contexto, con dedicarme puramente a lo que me gusta. Estoy produciendo más y siendo que estoy más conforme con lo que hago acá. Bueno, esta es una parte de tu obra, pero para la gente que quiere conocer más, ¿tenés algún link, alguna página? Sí, en realidad hace poquito me armó una página de Facebook que se llama Juan Ferrarini, el artista visual. Ahí hay fotos de mis trabajos.